Villa de Allende, México, El Universal. Guión los 420 trabajadores asignados al mantenimiento del sistema Kutzamala desde hace tres días están a toda marcha e incluso llegaron grupos de soldadores para concluir los trabajos esta mañana, y abrir las válvulas que permitan el paso del agua hacia Ciudad de México y el Estado de México. Hasta la noche del viernes había un avance de 80% en la línea 3, mientras que de las 1 y 2 terminaron a las 20 y media horas del viernes, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Roberto Ramírez de La Parra. Tenemos aproximadamente 400 trabajadores en esta zona todo lo que da, en virtud de que ya van a terminar el Frente 1 y el Frente 2, los que concluyen se irán al Frente 3. Explicó que a las 8 de la mañana abrirán las válvulas para que comience a escurrir el agua almacenada en los tanques, que abastecerá las 13 alcaldías de la Ciudad de México y 12 municipios mexiquenses. Sobre las zonas a las que llegará el agua primero, dijo que depende de los organismos de ambas entidades, pero por la cercanía podrían ser Wixquilucan y Coajimalpa. Sigue siendo nuestra expectativa terminar y abrir las llaves a las 8 de la mañana del sábado, hoy, si bien podríamos terminar un poco antes, no esperamos que sea mayor a dos horas, por lo tanto nuestra expectativa es abrir la llave a la hora programada, específico. Los trabajos explicó que a las 19 y 5 de la tarde del viernes, los trabajadores abrieron las válvulas de la presa Villa Victoria, que tarda cinco horas en llegar hasta los tanques localizados en la planta potabilizadora de Berros, que forma parte del sistema Kutzamala, en el municipio de Villa de Allende y, tarda dos horas más en llenar los tanques de los frentes 1 y 2. A las 18 horas el frente número 1, y el número 2 estaban a 87% y el número 3 a 80%. Con eso esperamos terminar a las 20 y media horas, motivo por el cual a las 19 y 5 abrimos la presa Villa Victoria que va a bastacer el sistema, precisó. Detalló que a las 20 horas del viernes faltaba colocar una pieza que calificó como la más difícil, porque deben volar a la perfección. Dijo que de los más de 400 trabajadores, quienes concluyan el frente 1 y 2, serán direccionados a apoyar en el número 3, además podrían sustituir a quienes han estado laborando los tres días. A las 20 horas llegó otro grupo de soldadores y esperaban otros más, para ingresar a 10 soldadores al tubo que falta, para concluir en un tiempo menor al esperado. Hay agua en la red porque operan pozos en la red hidráulica de la Ciudad de México. El agua continúa fluyendo debido a la operación de pozos y sistemas como el de Lerma, que proveen de agua a la capital. En entrevista, el director general del Zagmex, Ramón Aguirre, explicó que son 450 pozos que se encuentran en funcionamiento que se suman a la operación del sistema Lerma, Chiconautla, Barrientos, La Caldera, entre otros más, que otorgan el 70% del agua a la CDMX. Hay servicio porque se ha podido reforzar algunas zonas con el sistema Lerma para evitar que se nos complique mucho el operativo. Gracias por ver el video.